Esta película pensaríamos que no está basada en hechos reales, pero curiosamente sí ocurrió y esta es su historia. Era el siglo XVI en Escocia, un hombre llamado Alexander Saunler nació el 4 de marzo de 1934 en una población agrícola cercana a Edimburgo. Su familia era conocida por ser muy trabajadora y honrada, cosa que era desagrado para Alexander, pues detestaba ser tan humilde, además de que no le gustaba trabajar, creía que la vida sería mucho mejor sin tanto trabajo arduo. Su padre, avergonzado de su hijo Alexander, constantemente lo maltrataba, siendo así que conforme el tiempo pasó, el joven Alexander trató de agradarle a su padre, esforzándose a asumir sus deberes y responsabilidades, pero fracasó en el camino, pues su actitud y el desagrado a obedecer provocó que éste se diera por vencido, por eso se dedicó a vagar y perder el tiempo de su juventud. Siendo así que tiempo después en la comunidad, conoció a una mujer llamada Angles Douglas, por la que se sintió muy atraído y se convirtió en su pareja, pero lastimosamente la chica no fue aceptada en la familia de él, puesto que tenía reputación de que practicaba las ciencias oscuras y además estaba condenada por la comunidad, por lo que iban a enjuiciarla. Pero Alexander no lo permitiría, así que tomó a su mujer y se marchó, a pesar de no contar con dinero ni alimento. Él y su pareja se adentraron a caminar hacia el sur de Escocia, pensando en cómo sobrevivirían, ya que ahora la situación los llevaría al límite, por lo que las personas que llegaron a cruzarse en su camino, les robaban. También llegaron a cometer sus primeros delitos graves, pues el hambre era tanta que decidieron probar por primera vez la carne humana para sobrevivir, así empezaría este temible dúo. Después optaron por no adentrarse en ninguna comunidad y vender lo robado para obtener comida, pero curiosamente su ansia por seguir consumiendo carne humana era mayor que por cualquier otro alimento, así que continuaron con este acto tan atroz, conforme se encontraban a más personas. Siendo así, muy precavidos donde dejaban los restos, pues los esparcían para simular el ataque de animales salvajes, además de que evitaron hacerlo constantemente, para evitar dejar rastro en su camino. Tras el paso de dos semanas, la pareja llegó a la localidad de Shaw Archer, cerca del Bali, donde encontraron una comunidad cercana al mar, que además era un punto muy importante en el camino, pues los viajeros debían pasar por ahí ya fuese a pío o a caballo, lo que les permitiría emboscarlos para cometer sus atroces crímenes. Así comenzó una pesadilla que duraría mucho tiempo, ya que las personas fueron privadas de la vida, puesto que los que pasaban por el camino solitario y llegaban a acercarse, eran emboscados por estos dos salvajes que salían, los cuales habían perdido toda su razón humana, además de que habían adquirido un gusto desmedido por el canibalismo. Tras el paso de unos años, esta pareja empezó a tener descendencia, y esta descendencia empezó a intimar con ellos, pero creando así más descendencia, la cual comenzaba a tener malformaciones genéticas, pues su ADN era similar, pasando así los siguientes 28 años reproduciéndose entre ellos, creando una pequeña comunidad de personas sin razón humana, y que cometía atroces crímenes para subsistir. Mientras que aquellos que habitaban las comunidades aledañas, sospechaban por qué muchos viajeros que pasaban por ese camino, desaparecían sin dejar a otro, siendo así que más de mil personas desaparecieron en esa ubicación. Todos los de la comunidad decían que era causa de demonios, o lobos que quizás alguna deidad obraba en su contra, pero todo tomaría otro rumbo, cuando un día menos esperado, la verdad salió a la luz, pues su matrimonio que atravesaba a caballo por el camino donde cazaban los caníbeles, y a pesar de la salvendencia de los pobladores, se los encontraron, y tiraron del caballo a la mujer para comenzarla a atacar, enseguida devorándola, ante los ojos de su esposo. El hombre hizo lo posible por defenderla, pues portaba una espada, comenzó a gritar y pedir auxilio, pues unas criaturas de aspecto aterrador comenzaban a salir de todas partes, y para su buena fortuna, un grupo de personas que paseaban en grandes grupos pasó cerca del lugar del ataque, y al escuchar los gritos del hombre, acudieron a su auxilio. Al ver que se acercaban tantas personas, las criaturas se asustaron y huyeron del lugar. El sobreviviente herido, pero no de gravedad, contó todo lo sucedido, y de cómo perdió a su esposa ante sus ojos. Este hombre fue presentado ante el rey Jacob, al que le escribió lo sucedido, con todo detalle. Por esto, el rey dispuso de un ejército para someterlos, y de perros que pudieran seguir el rastro. Fue así como las 48 personas, producto de estos actos aberrantes, fueron capturados y condenados a torturas, además de ser quemados por completo. De este modo, se acabó con este grupo de personas que cometían estos atroces actos, pero algo dejó con la duda de si habían sido todos. Pues, las últimas palabras de Alexander fueron, no han terminado y nunca terminarán con la ejecución de mi familia. De este modo, su leyenda prevaleció a través del tiempo.